La causa del grupo paramilitar volvió a reactivarse. Esta vez detuvieron a quien sería el líder, Federico Gabriel Cores, de 35 años. Estaba en la ciudad alemana de Braunschweig, a unos 200 kilómetros de Berlín. Del operativo participó personal de la División de Inteligencia Antiterrorista junto con Interpol Buenos Aires. Se lo acusa de supuestos delitos de asociación ilícita, adulteración de documentos públicos, estafa reiterada y usurpación de títulos y honores. Miramas entraron a robar a tres casas en Año Nuevo y quedaron filmados. En septiembre de 2018 las Fuerzas Federales de Seguridad habían logrado desbaratar a la mayor parte del grupo paramilitar. Compañía de Reserva Teniente Coronel Mohamed Alisey Neldin. El operativo más grande se llevó a cabo en Belleville. En un primer momento fueron detenidas nueve personas y días más tarde otras ocho. Federico Gabriel Cores quien está apuntado como el cabecilla, tenía un pedido de captura internacional de Interpol. Cuando desmantelaron a la banda les secuestraron armas y manuales con consignas nazis. También tenían granadas y uniformes del ejército y realizaban ejercicios de tipo militar. Miramas detuvieron a tres cordobeses con cocaína en el aeropuerto. La causa también tuvo allanamientos en Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. De la investigación aún no se difundió que Finn tenía el grupo paramilitar.